La Fundación Paz y Reconciliación reveló que en Antioquia han asesinado a tres personas por estar relacionadas con la época electoral. Según un estudio, la subregión de Lurabá de Antioquia es la más golpeada por este fenómeno. Revelan la fundación que en Colombia vienen en aumento las agresiones relacionadas con la contienda electoral. Precisa que desde marzo de 2021 hasta la fecha, en el país se registraron 179 hechos violentos que dejaron 222 víctimas y 29 muertos. De este último ítem, Antioquia es uno de los departamentos más afectados con tres casos. En hechos victimizantes, Antioquia tiene 18 hechos victimizantes, sobre todo relacionados con situaciones que hemos visto hacia la zona del Lurabá antioqueño, del Bajo Cauca, que refleja una difícil situación de seguridad, así como el Valle de Aburrá. Y en el total de las víctimas registramos 25 víctimas de hechos victimizantes asociados a la violencia política y electoral. Sí hay mucha violencia política, por lo que escuchan a las noticias, por los mismos amigos, por la comunidad. Sí, se siente la violencia política. Las amenazas con panfletos son una de las formas más comunes de cometer actos violentos en periodo electoral. El segundo hecho importante son aquellos hostigamientos o atentados que se puedan presentar para las campañas, para los candidatos o funcionarios públicos. Y finalmente, pues tenemos ya los homicidios como los hechos más graves. Según la Fundación, el último asesinato en Antioquia relacionado con la época electoral ocurrió en abril de este año. Desde marzo de 2021 hasta la fecha, revela, día por medio se registra una víctima de violencia electoral en Colombia. ¡Gracias!